Que estos carteles que tienen tanto poder en esa zona, que se tienen que desmantelar. ¿Dónde depositan los narcos su dinero? ¿Dónde? ¿En Belice? ¿En dónde? En Estados Unidos. Estados Unidos vuelve a elevar las tensiones en contra de México. Es que los senadores republicanos una vez más presentan no una, sino dos leyes que perjudican o que quieren perjudicar a nuestro gobierno y a nuestro país. Esta es la información que te tengo el día de hoy. Mi nombre es Enrique Ávila, esto es México en Marcha. Por favor, acompáñame a ver la siguiente información. Y es que Rosaicela se reunió con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, para ver los avances en el combate a las sustancias ilegales. Pero sabemos que el embajador Ken Salazar, pues más que un amigo, es un enviado del gobierno de Estados Unidos para hacer el trabajo sucio. Y aquí vemos dando una declaración polémica en donde insinúa que México debe aceptar la ayuda de los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Que estos carteles que tienen tanto poder en esa zona, que se tienen que desmantelar. Y en ese trabajo lo tenemos que hacer conjunto con el gobierno mexicano, respetando la soberanía. Ahí, entre que queriendo arreglarle, dice que respetando la soberanía, por lo que realmente el embajador y el Congreso de Estados Unidos, incluyendo, o más bien desde la iniciativa de los republicanos, es que buscan que el gobierno de Estados Unidos entrene a las fuerzas mexicanas para combatir a los grupos de la delincuencia organizada. Como parte de la estrategia para combatir a los grupos de la delincuencia, el senador republicano de Texas, John Corny, busca que las tropas de Estados Unidos entrenen a las fuerzas mexicanas con la finalidad de que los dos lados de la frontera permanezcan seguros. Esta propuesta la hizo el senador John Corny, junto con el senador Angus King, en una ley que ellos denominan Ley Partners, es decir, Ley Compañeros o Ley Amigos, pero amigos, ¿de dónde esta es una propuesta que definitivamente vulnera la autonomía de nuestro país? Se trata de fortalecer la cooperación militar entre los gobiernos de ambos países para desmantelar las redes delictivas que trafican tanto equipo bélico, personas y sustancias ilícitas, ya que esto no solamente ha provocado una violencia, una ola de violencia, perdón, en territorio mexicano, sino que también ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos, y eso totalmente de acuerdo, pero primero empiecen con regular a los proveedores de este tipo de equipos bélicos que usan los grupos de la delincuencia y que son los que usan finalmente para, no solamente ya para intimidar, sino para hacerse publicidad y hacer daño a las familias mexicanas. Y por este tipo de propuestas, la Sedena realiza ejercicios ante una apotética invasión extranjera a México. Pues más claro, ni el agua, el trasfondo de esta propuesta de estos senadores republicanos. Y aquí vamos a ver un poco de cómo es este ensayo operativo para cuando, pues supuestamente se presente el caso de que haya que enfrentar al ejército de un país extranjero. Vemos ahí desde operación aérea, operación terrestre, de parte de nuestro equipo castrense. Vamos a ver también lo que dice este tuit porque es más que evidente. Y atentos a lo que dice, porque durante movimiento militar en Estados Unidos, México realizaba maniobras militares masivas ante una posible invasión extranjera cerca de la frontera con Estados Unidos. Es decir que mientras en Estados Unidos había movimiento de parte de sus fuerzas, México se entrenaba para una hipotética invasión. Pues ahí bastante, bastante claro, creo que es un mensaje contundente de parte de México de que no va a permitir que ningún, de que ninguna fuerza extranjera extranjera intente intervenir en nuestro país. Vamos a ver, por cierto, este video de, en donde el geopolítico Alfredo Jalife habla y aclara de dónde la delincuencia mexicana se sustenta, con qué recursos económicos, financieros y operativos se sustentan todo este grupo delictivos. ¿Y entonces? ¿Dónde depositan los narcos su dinero? ¿Dónde? ¿En Belice? ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? Wachovia Bank. Mira, te voy a decir algo lo más absurdo, y aquel día hasta lo vimos en clase. Y lo pueden googlear. Wachovia Bank. W-A-C-H-O-V-I-A. Wachovia. Lavaba en México 120 mil millones de dólares. Un solo banco gringo del narcotráfico. Googleen, ahí está en The Guardian. Y luego aparecieron que habían otros 400 mil millones de dólares. Segunda secuencia. En Estados Unidos es muy dado eso, cuando un banco quiebra, ¿verdad? Lo fusionan. Y adivina con quién se fusionó. Con Wells Fargo. Es el quinto banco de Estados Unidos. Pues ahí lo tiene. Así que si los senadores buscan, los senadores de Estados Unidos buscan combatir lo que es el tráfico de sustancias, combatir la delincuencia, deben de empezar por cerrar la llave del financiamiento a los grupos delictivos que sí están en México, que sí forman parte de esta estructura delincuencial de nuestro país, y que nuestro país se debe de encargar de enfrentarlos, combatirlos, pero Estados Unidos tiene la llave del financiamiento de sus actividades ilegales. Ya nada más para concluir, quiero hablarles de este tema que también es muy delicado, porque también hay una ley en Estados Unidos que permitirá expropiar bienes de los delincuentes mexicanos en Estados Unidos. Prácticamente la ley dice que no importa básicamente investigar de dónde provino ese dinero, siempre y cuando los inmuebles y el patrimonio estén en Estados Unidos, ellos lo pueden expropiar y quedarse con esos recursos, cosa que hoy en día no pasa. ¿Por qué? Porque México puede pedir el decomiso del valor que representan las propiedades y demás. ¿Por qué? Porque finalmente es dinero de México que lo utilizan ya sea de la corrupción, ya sea del tráfico de influencias, ya sea de la evasión de impuestos, pero que lo utilizan para lavar dinero en Estados Unidos. Así que hay que estar muy atentos para que estas cosas no ocurran, ya que sería pues un tema bastante riesgoso. Hasta aquí dejo el video, mi nombre es Enrique Ávila, esto es México en Marcha, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!